Amor por la Patria Hola Patriotas, los parlamentarios de la Araucanía parece que se están dando cuenta que la única opción que tiene el país para imponer orden en la Araucanía es con las fuerzas militares. Lo que nosotros siempre hemos dicho, acá se necesita imponer el orden, imponer el Estado de Derecho y como por lo que hemos visto los carabineros nos están dando abasto por el nivel de violencia que existe en la región, no queda otra opción más que militarizar la zona y los parlamentarios de la Araucanía solicitan al gobierno que el ejército se haga cargo de la seguridad de la región. Es urgente reconocer que esto es terrorismo y si tenemos un gobierno débil y que no quiere ver la realidad, esto seguirá aumentando. Tenemos un gobierno ausente y las víctimas en el más absoluto desamparo, señalaron los parlamentarios. La senadora Carmen Gloria Araveni, los diputados Miguel Mellado y Jorge Raquev solicitaron al gobierno que el ejército se haga cargo de la seguridad de la Araucanía debido a la reciente escalada de violencia que aqueja a la región. En la Araucanía estamos siendo atacados con tácticas de guerra y el gobierno no quiere reconocerlo. Todos los días estamos sufriendo enfrentamientos. Es urgente reconocer que esto es terrorismo y si tenemos un gobierno débil que no quiere ver la realidad, esto seguirá aumentando. Necesitamos urgente que el ejército tome el control de la Araucanía, sostuvo la senadora Aravena. Por su parte, el diputado Mellado afirmó que esto estaba avisado. No hubo anticipación sobre estos hechos. No existe inteligencia para evitar los hechos violentos anunciados profusamente. Tenemos un gobierno ausente y las víctimas en el más absoluto desamparo, añadió. Recordemos que en las últimas horas se han producido varios incidentes en la zona. En Coyipulli, desconocidos ingresaron hasta el predio Santa Victoria y queparon tres máquinas y un camión. Además, en el kilómetro 3 de la ruta R815 Comuna de Victoria, desconocidos provocaron un incendio que afectó a una iglesia. Sobre estos hechos, el gobernador de Mayeco, Juan Carlos Beltrán, dijo Una serie de hechos violentos afectaron a la región de la Araucanía y particularmente a la provincia de Mayeco, lo que incluyó la quema de maquinaria y el incendio de una iglesia evangélica. No podemos naturalizar la violencia como forma de expresión. Esta fecha altamente sensible debe ser un llamado a la cordura, al diálogo y sobre todo a la paz social. Lo pedimos de corazón. El diputado Meyao hace mucho tiempo que está llamando a poner por fuerza el Estado de Derecho en la región de la Araucanía, pero el gobierno débil sigue ignorando y sigue pensando, como lo ha dicho el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Elgao, que acá se necesita diálogo. La pregunta es con quién va a dialogar, señor ministro del Interior. Acá la única respuesta necesaria y que va a permitir pacificar de una vez por todas los actos de violencia y de terrorismo que se están produciendo en la Araucanía es como lo están solicitando estos parlamentarios, que los militares tomen absolutamente el control de la zona, porque las personas que allí están actuando con violencia están usando armamento incluso de guerra. Así que ojalá que el gobierno acoja el llamado de estos parlamentarios. Lo veo difícil, pero por lo menos los parlamentarios están en la posición verdadera, en la posición que corresponde de pedir que en la zona tomen el control los militares. Sincronización Mexicana Gracias por ver el video.